Ingenio, habilidad, buena música y el máximo control del entorno que lo rodea Es lo que estás a punto de escuchar Siempre oyes lo mismo, pero esto definitivamente no lo conoces La chica está enterita, tiene tremendo culo, está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo, chiquita, pero qué importa si tiene tremendo culo, dame el favor y meneate chica, tiene tremendo DJ Martín Loca, que me hierva la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina rata Uno, dos, tres, cuatro Dime que me toque, pero pero ella no, y me dice que utiliza mi imaginación Yo me toco, pensando en ella, imaginándome que es mi doncella Dime que tú quieres, mi corazón, que yo por ti pierda, da la razón Dime que tú quieres, mi corazón, que yo por ti pierda, da la razón Dime que me toque, pero pero ella no, y me dice que utiliza mi imaginación Yo me toco, pensando en ella, imaginándome que es mi doncella Yo voy a darte por tu boom 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 boom, yo voy a darte por tu boom 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 boom, cuando te choco mami, boom boom boom, si lo hacemos en mi carro va a hacer boom 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 boom, ando con mi tanque full, ella quiere que baje pa'l sur, y grita boom 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 con actitud. Yo voy a darte por tu boom boom boom, una vaina loca, que me lleva la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida, ella me descontrola, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso es una vaina, una vaina loca, nadie como ella en mi vida, me descontrola, estamos a solas, es una vaina, una vaina. Con lo linda que está, de mi señora, ya la estoy viendo, como una tambora, yo la quiero tocar, la quiero tocar, cutum cututum cututum cutututá, yo la quiero tocar, la quiero tocar, cutum cututum cututum cututá, píjese de vaina, y eche pa' acá, que ahora estoy malísimo, con lo buena que usted está. Cututum 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 cutut Yo quiero una baby, que cuando yo quiera te poné, siempre ahí. Yo quiero una baby, que cuando yo quiera te poné, siempre ahí. Si tú no quieres me amas, yo te espero en mi cama. Me encanta hacerte el amor, quiero darte duro mamá. Pa' que sientas en tu ataca, pa' la noche racata racata. Y me haciéndolo. Cuando veo tu pum pum pum, el corazón me hace pum pum pum. Y no me puedo controlar. Y cuando te beso, una boca me da. Una baila loca, que me lleva a la locura. Toda me ha sentido, cuando estoy en mi unidad. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento, eso es una vaina rata rata. Baby Calderón, con fuego. 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 No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, por favor. Ya lo sé, este es Panama Music, la empresa que siempre lleva a la delantera. Yo te creo, yo teño, pasado, presente y futuro. Alba Black. Nosotros somos, nosotros somos. Bátenme por favor, no te rompan, yo me veo hasta la última ruta. Dime, ay, hombre, pásame la botella, este party está lleno de muchachas meras. Yo, no seguiré sufriendo con ella, en esta noche el amor se encierra. Dime, ay, hombre, pásame la botella, este party está lleno de muchachas meras. Y yo, no seguiré sufriendo con ella, en esta noche el amor se encierra. Almozo, dame otra copa, que me llevo una loca. Que se quite la ropa y me bese la boca, ya nada me sofoca. Todo lo malo recuerdo, el tiempo lo borró, ya se tapa pasó. Dale, coge, martín, decime, me marrón, que me lo prebotó. Ya no voy a llorar, sufrir, gritar, soñar, pensar, que todo va a mejorar. Ahora voy a olvidar, reír, luchar, pasar, pasar, volver. Sírveme, ay, hombre, pásame la botella, este party está lleno de muchachas meras. Y yo, no seguiré sufriendo con ella, en esta noche el amor se encierra. Sírveme, ay, hombre, pásame la botella, este party está lleno de muchachas meras. Y yo, no seguiré sufriendo con ella, en esta noche el amor se encierra. Mozo, dame otra coca, que me llevo una loca, mozo, dame otra coca, que me llevo una loca. Uoooo, 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 uooo, uoooo, 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 uoooh. Este es Michoos y Toni Santara. Uooo, uoooh. SAI Ddoní, MEIBI. Báser, baila. Es el último mundo que me robé por ti. ¡Ulma el alma al mundo! Ya no sufro más. Sexy ladies y los rosa con la mano sin negar. Todo el mundo en el body con la mano sin negar. Juanma Banihoas falla con la mano sin negar. Latinoamérica, Europa con la mano sin negar. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. De donde estuvo el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. De donde estuvo el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ella me sube el fuego y el calor, cuando ella huele a pan de flor. A mí me causa un temor. Bailando, bailando. Fállame que Billy Hatt, su cadera meneando. Está mirada con mirada. Bailando, bailando. Ayer la vi bailando. Ayer la vi bailando. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus angas en la calle de mal, la gente es como el niño que la conoce, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, la vi, la vi, ayer la vi, bailando para mí. Ayer la vi, la vi, la vi, ayer la vi, bailando para mí. Uno, dos, tres, cuatro. Este pequeño te soñé, que te contaba para mí que tú eras mi mujer. Y ahora ves, y ves, yo soy todo para usted, me enamoré. Una vi, siempre me pide un beso y si no se lo doy, repite yo quiero de eso, entonces vámonos. Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva, díganme lo que sea. Fumé este tuyo, marido en la luna, fumé este tuyo como en el sol. Aunque la tierra cambie de ritmo y te entrego mi corazón. Son mis canciones, llenas de emociones y diez mil razones, para que de mí te enamore. Desde España, para República Dominicana, de República Dominicana para el mundo. Grupo X en Rack, junto a Juan Magán, I know you like. Cuando la vi, siempre me pido un beso y si no se lo doy, repite yo quiero de eso, entonces vámonos. Pa' donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva, díganme lo que sea. Wow, que rápido pasa el tiempo, yo soñaba con ese momento y hoy frente de ti me encuentro. Tú no sabes lo bien que me siento, yo te veo, yo te veo, y a veces ni me lo creo. Baby, quédate a mi lado, y yo no aguanto en el deseo. Si tú no me quieres, si te llamo y tú no vienes. Si la luna ya no habla, será porque tú me faltas. Si estoy dando y yo te veo, y a veces cuando yo te miro, solo quiero darte un beso. Uno, dos, tres, come on. A ver, oh, siempre me pide un beso y si no se lo doy Repite, yo quiero beso, entonces vámonos A donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Díganme lo que sea A ver, oh, siempre me pido un beso y si no se lo doy Repite, yo quiero beso, entonces vámonos A donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Díganme lo que sea Díganme, díganme, díganme lo que sea Vamos a hacerlo a tu manera, mami, así como tú lo quieras Díganme, díganme, díganme lo que sea Vamos a hacerlo a tu manera, mami, así como tú lo quieras Así que vámonos, vámonos, pídeme, pídeme lo que tú quieras, mami Dame un besito en la boca y vuelvo a estar loca, sabes que soy tu daddy Tú sabes muy bien, soy adicto a tus besos, tu cuerpo en la cárcel y yo soy un beso Porque tiene corazón, siempre va en progreso, así que cosas lindas, ven y dame de eso Un beso, así que me si no lo買an ¡Si tu GoPro además! ¡S ton mavarrás! ¡Si! ¡S ton mavarrás! ¡Si! Gracias por ver el video.